En Antioquia hay indignación por un video en el que se ve a un caballo muy mal herido deambulando por las calles de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño. El animalito habría sido abandonado por su dueño después de una corraleja en ese municipio. Este video muestra el momento en el que un caballo al borde de la muerte busca refugio en la ribera de un río en Zaragoza, Antioquia. Con estas fotografías denuncian que el equino habría resultado herido luego de una de las corralejas realizadas en el municipio. Y en cualquier momento el toro se defiende, coge un caballo, inocente también porque no tiene por qué estar ahí y lo cornea en el vientre y sale el caballo con las tripas afuera. Lo dejaron a su suerte de ambular por las calles del pueblo. El caballo recorrió varias calles y se fue a echar a la orilla de una quebrada. El caballo murió sin ninguna atención. Luego del hecho las corralejas fueron suspendidas. Se determinó por parte de la administración municipal, estación de policía y organizadores del evento por el tema de maltrato animal, evitar estas corralejas y tomar otras medidas para las próximas que se quieran o se puedan realizar. Las autoridades buscan al responsable para sancionarlo hasta con tres años de cárcel y cinco salarios mínimos de multa. ¿Quién fue la persona que abandonó este animal y permitió ingresarlo a unas corralejas y permitió igualmente que lo lastimaran de esta forma tan inapropiada e irracional? La comunidad repudió el hecho e hizo un llamado al Congreso para que apruebe el proyecto de ley que pone fin a estos espectáculos donde maltratan a los animales.